De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Nos estamos levantando, nos estamos levantando ¿Por qué? Porque, señoras, ayer vimos su segunda caída Y hoy día vamos a ir viendo un encuentro Un encuentro contigo, conmigo Que el señor estuvo en ese camino Y él nos da un consejo Nos mira con amor Y ahí cuando nos hemos caído Nos vamos a levantar Cuando nos acordemos de este momento Que Jesús estuvo De este momento maravilloso Que el señor nos va levantando Y veamos, veamos hoy día en Lucas Que nos dice Y le decimos, señor, ayúdame Como siempre, todos los días te lo pido Todos los días te pido Que me ayudes a descubrir tu voluntad En tu palabra Así que hoy día en Lucas Vemos Lucas 23 Mujeres de Jerusalén No lloren por mí Lloren más bien por ustedes y por sus hijos Porque vendrán días en que se dirá Dichosa las estériles Los vientos no engendrados Y los pechos que no amantaron Entonces se podrá decir a las montañas Caigan sobre nosotros Y a las colinas aplasten Porque si esto hacen con el leño verde ¿Qué harán con el seco? Llevan también con él a otros malhechores Para ejecutarlo Palabra de él Mujeres de Jerusalén no lloren por mí Él en ese minuto se desprende de él Se desprende de lo que él está necesitando Porque esos llantos eran de sufrimiento Por lo que lo veían a él Y él le dice No lloren por ustedes Por sus hijos Porque si a mí y conmigo han hecho esto ¿Qué van a hacer con ustedes? Pero estén firmes Yo estoy con ustedes Por eso la oración Por eso la oración es tan importante Hermano, hermano querido Y en esta octava estación pasa esto La octava estación es El encuentro de Jesús con las mujeres Nos quiere demostrar en su camino a la cruz Que está contigo Que está conmigo Nos hemos ido mostrando Se cayeron Pero lo que dice Si hicieron esto con el leño verde Que es él ¿Qué van a hacer con nosotros? Entonces nos está previniendo Eso es lo lindo del Señor Nos previene de lo que va a hacer Incluso cuando dice ¿Quieren seguirme? Toma tu cruz y sígueme Él es muy sabio Él no anda escondiendo Nos anda adorando la perdiz Como toda la gente Que quiere que vamos a un grupo Que vamos a esta, esta fecha Nos muestran lo lindo Uy, lo espectacular Pero no nos muestran Ah, lo que hay adentro Que no es lo mejor El Señor no Desde el primer día te dice Sígueme Y para seguirme Tienes que tomar tu cruz Y seguirme Pero tu cruz es liviana Porque me la entregas Yo te ayudo Él no está diciendo Toma tu cruz y arréglatelas como puedes No, hermano, hermano querido Él dice Toma tu cruz Y yo estoy a tu lado Yo te fortalezco Yo voy a estar siempre contigo Dice Y dice No tengas miedo Porque dice Que como voy a seguir a este hombre Que lo primero que me dice Es que me tome mi cruz Y que sufra O sea, no es que me diga Que él me va a mandar el sufrimiento Sino que La vida ha sido así La vida va a ir haciendo así Porque no porque sigamos Al Señor Vamos a salir En una burboja Y no nos va a pasar nada No Todo lo contrario Ahí No tiene por qué No pasarnos De que le pasa a todos Ya Pero dónde va a estar la diferencia Que sabemos Que esa mano protectora El Señor está ahí Que uno dice Mira Podría haber sido mucho más Y así es Y la misma gente dice Mira A esas personas Le pasa lo mismo Pero hay algo Que las protege Y fuera de ese algo Que nos protege Que es alguien No es algo No es una cosa No es un amuleto Ni es una cosa redonda Ni es nada Es una persona Que está ahí contigo Y esa persona Es el Señor Y esa persona Te dice Vamos Yo estoy contigo Ayúdate Que yo Voy a estar ahí Poniéndote Tú póneme esos dos pececitos Los dos pancitos Y que yo Pongo mi parte Pero tú tienes Que poner la tuya Y no ser orgulloso Y decir No yo me las arreglo Sola No yo puedo Así que pídame Hoy día Señor Señor Ayúdame En los momentos difíciles Señor Yo confío en ti Que tú estás a mi lado Y que tú estás a mi lado Como consolar Ese tú llorar Tu hijo ha muerto En tus brazos está Si yo Lo crucifiqué Con mi pecado Sin piedad Lo destrocé Oh madre Al pie De la cruz Tienes a tu hijo Mi Señor Jesús Tu corazón Yo Traspasé Te pido Te pido Madre Perdóname 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 Miro a tus ojos Con dolor me ven Sin acusar Sin acusar Me dicen Ven junto a mí Oh dolorosa Con ternura Ves Ese pesar Que tengo Al tocarlo A él Oh madre Oh madre Al pie Al pie De la cruz Tienes a tu hijo Mi Señor Jesús Tu corazón Tu corazón Yo Traspasé Te pido Madre Perdóname Perdóname Gracias Gracias Oh madre Por darme Así La oportunidad De estar Cerca a ti Y valorar Tu gran Ternura Que me lleva Amar A tu Jesús Con locura Oh madre Al pie De la cruz Tienes a tu hijo Mi Señor Jesús Tu corazón Tu corazón Yo Traspasé Te pido Madre Perdóname Oh madre Al pie De la cruz Tienes a tu hijo Mi Señor Jesús Tu corazón Yo Traspasé Te pido Madre Perdóname 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 Te pido Me Tu corazón Te pido Te pido Tú Te pido Tienes a tu hijo Gracias.